Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a La Señal de Cancún Channel. Hoy nos encontramos en el cuarto de sal. Y más. Por fin más llegó, ya que me has abandonado, compañero. Solamente para darte tiempo y espacio en este programa, ahora que se fueron los días para las mujeres 8 y 9, pues ahora voy a quedarte en tu lugar, compañerita. Aquí estoy ya. Qué bueno que me diste mi lugar. Y bueno, para hablar precisamente de lo que está surgiendo en Cancún, en el mundo, tenemos a Fátima Quintero, ella es escritora, comunicóloga y coach de vida. Exacto. Hola, ¿qué tal, Fátima? Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio del cuarto de sal y más. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Se escucha mucho del coaching por acá, coaching por allá? ¿Es una moda? Sí está de moda, hay que reconocerlo. Ahorita todo el mundo habla de coaching, de la salud, del deporte, de la vida, en el trabajo. ¿Qué es un coaching? Coaching realmente es ser facilitador. Tú tienes un objetivo, quieres llegar a una meta y algo estás haciendo mal que no te permite llegar y normalmente te topas contra la pared una y otra vez con el mismo resultado. Y aquí como coach lo que hacemos es tratar de orientarte para que tú encuentres dónde te estás atorando y qué es lo que tienes que hacer para mejorar. En el coaching básicamente todo es a través de preguntas que tú mismo te vas contestando. Entonces, de repente dices, ay, no me había dado cuenta. Y entonces solito tú vas encontrando el camino de lo que tienes que mejorar, cambiar y principalmente ver las cosas desde otra perspectiva. Desde otro observador también le llaman, ¿no? Desde otro observador, ¿no? Porque una persona puede ver diferentes ángulos, una situación, ¿no? Entonces es ahí de cómo lo estás viendo. Y bueno, los coaching es eso, te van guiando para buscar un mejor resultado en tu vida. A lo mejor necesitas hacer más aguerrida y tú eres tímida. Entonces ahí como que te destapan esos sentidos, ¿no? Sí, pero también muchos que hemos aprendido cosas, nos han enseñado que las cosas son de cierta manera, que tal vez en su momento sí funcionaron, pero la vida va cambiando. Entonces te quedas tratando de hacer lo mismo, ¿sí? Y no estás teniendo el resultado, no sabes en dónde te perdiste. Y aquí lo que hacemos es, a ver, date cuenta que estás haciendo lo mismo, con el mismo resultado y nunca vas a llegar así, no a menos que quieras romper la pared. O sea, tienes que aprender a brincarla o a darle la vuelta, que eso es lo que finalmente hacemos. Sí. Es muy interesante, pero sí está de mola porque hay ya incluso muchas escuelas o empresas que se dedican al coaching masivo. Tú lo haces que de manera personal, con alumnos, con las escuelas. Lo que sí hace falta, yo creo que en las escuelas deberían de haber una clase de ese tipo de orientación, ¿no? Este, lo que pasa es que es más específico a un objetivo. Ok. Y parte principalmente a que prácticamente todos los problemas se inician con la mala comunicación y se resuelve con una buena comunicación. Entonces tienes que aprender a escuchar lo que dices, a entender si son suposiciones, si son rumores, si lo que estás diciendo es coherente, ¿sí? Para el objetivo que quieres. Entonces todo eso es así como detenerte y decir, ¿qué hago? Para adelante. Como si estuvieras jugando a fútbol con una pelota que dices, ¿por dónde voy? ¿Lo has hecho? ¿Dónde estás detenido tú en tu vida? No. Algo que quieras así lograr y que digas, no puedo hacer esto. Por ejemplo, muchas, yo en lo personal decía, yo no puedo vender, no puedo vender nada, ¿no? Entonces yo me cerraba. Pero también es parte de tu misma, es el mismo freno que te pones en tu vida. Yo creo que en la vida no hay nada imposible cuando uno realmente lo quiere, ¿no? Sí, pero tú tienes, hay una limitante en tu mente siempre. Tienes miedo a algo, a la oscuridad, tienes miedo a dar un salto. Pero reitero, eres tú mismo, tú mismo te pones el freno. Quizás muchas personas necesitan un coach o alguien que te diga, tú sí puedes, sí se puede, bravo, tú puedes. Un entrenador, ¿no? De fútbol te dice, oye, no puedes patear directo, tienes que entrenarlo con un comba. Sí puedes, sí puedes, sí puedes, y tú en tu mente sí puedes, sí puedes, sí puedes, vas tirando y lo vas logrando. También depende de la persona, no creo que todo el mundo necesita un coach, sino que necesita que la persona esté en sí y crea realmente que puede hacer lo que quiere. Yo así lo pienso. Sí, sí, empoderamos a las personas para que hagan las cosas y que analicen si sus creencias no les están limitando, ¿no? Porque dices, oye, que no puedo cantar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me dijeron que no sabía cantar. ¿Quieres cantar? Entonces tienes que buscar cómo hacerlo, a lo mejor aprendiendo a tocar un instrumento para acompañarte y cantar mejor, pero no te quedes con esa limitante de que no puedo. Todos los sueños son posibles. Exacto. Claro, ahí es lo que yo me refería, que tú dices que a lo mejor cuando la gente lo desea o lo quiere, pero a veces… ¿Con qué choca, no? Como que se enfrenta para que esa meta y luego no, se frena en el mismo. Claro, y es muy interesante, sí me gusta, pero además, ¿esto qué te motivó, Fátima? ¿Cómo ingresas al mundo del coaching, no? Sí. Bueno, primero es que toda la vida tuve yo el sueño de ser escritora, y pues en la vida me llevó por otro camino, estuve haciendo otras cosas, hasta que un día le puse un alto a mi vida y dices, ¿qué quiero? Y no me quiero, no quiero llegar al momento donde dices, ay, es que a mí me hubiera gustado, ¿no? Y nunca lo hice, no me di el tiempo. Entonces un día renuncié, solté todo y empecé a hacer lo que realmente quería hacer, escribir, y de ahí nacen estos libros, que ahorita te platico. Sí, claro. Y estos libros me llevaron a Toma el Control, una asociación que ya ha platicado Tony de acá, que es muy bonita, que habla mucho de la autoestima, que esa es la base para evitar la violencia, para el coaching, para poder tener una buena relación en pareja, en la vida, cuidarte físicamente. Y además que hay una otra asociación que se llama Convivencia sin Violencia, ahí en todo el programa de valores que manejábamos en las escuelas. Y solito esto te va llevando a una cosa o a la otra y de repente me salió la oportunidad de ser coach, de certificarme y ya, ya, ya estoy aquí. No vas a admitir el reto. Sí, eso es muy bueno. Te lo explicas entonces, ¿cómo surge la idea de escribir estos libros? Bueno, estos libros… Después de darte este momento para ti que dices, ya pedí el momento. Tengo que escribir, tengo que plasmar lo que pasa por aquí. No quiero que llegue el 2020 y no tenga mis libros, ¿no? Bueno, esto ya tienen un par de años. Ok. Pero siempre quise escribir algo que cuando alguien lo leyera te dejara algo bonito, ¿no? Algo así como que te lo pudieras llevar a tu casa y se quedara presente. Y cuando renuncio me encuentro con que por más de que pensaba bien, trataba de cuidarme físicamente, algo no estaba funcionando bien, trataba de hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, mente, alma, cuerpo, todo así, tratar de mantener en armonía y parecía así como si estuvieras haciendo una receta y le está faltando el amor o algo que lo una, ¿no? O sea… Un ingrediente. Sí, sí, sí. O sea, como que no entendía. Entonces, a ver, ¿por qué no está funcionando si estoy tratando de poner las tres cosas en balance? Hasta que entendí que ahí dices, alguien tiene que ser el líder. ¿Y quién es el líder? Pues el cuerpo no es, ¿no? Porque finalmente… La mente, ¿no? ¿O cuál es? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Ok. Y por eso tenemos estos resultados. De hecho, cuando nace esta idea, yo ni siquiera creía bien, bien en el alma. O sea, como que… O sea, como que el alma, si sí o si no, no importa, el día que me muera, sabré si existe el alma. Claro. Sí, pero cuando empiezo así, dices, alguien tiene que mandar. Y mientras manda la mente, no estamos en armonía, ¿no? Y el día que me muera, no digo, ay, cuando me muera, mi mente se va a ir al cielo. No. No. Es mi alma. Exacto. Entonces, ¿quién es dueño de la vida? La mente o el alma. Y ahí viene así como una creencia limitante que sí te sacude. Y entonces sale la idea de que alguien tiene que ser el dueño, ¿sí? Como el rey y el otro es el brazo derecho, que es el general mente, ¿no? Que es el… Sí. Y de ahí nace, ¿no? Que esto es como todos los negocios que hay un dueño y hay un gerente que es el que hace el trabajo sucio, ¿sí? Y ahí están todos siguiendo los sueños y las visiones de lo que dice el dueño, pero tienes un gerente en donde… O que no lo recepciona bien. O que lo hace como cree que es correcto para tener sus resultados, pero los empleados o los súbditos no pueden hablar directo con el rey, porque tienen que respetar la autoridad, la jerarquía y se van a la mente o al general o al gerente. Y eso que estamos viviendo en el cuerpo lo repetimos por todos lados, ¿no? En las familias pasa más o menos igual. Sí. ¿Quién es el dueño de la familia? El papá. El papá es el que vivía siempre. Eso es lo que creemos. Sí. Y por eso ha habido ese conflicto. Sí. Creemos que es el papá, pero realmente quien manda y lleva la última es la mamá. Es la palabra. Sí. Claro. Entonces, todo eso que estamos viviendo… Creías que eras el líder, ¿eh? Todo eso que estamos nosotros haciendo con nosotros mismos lo estamos replicando afuera, ¿sí? Y entonces, si tú no estás en armonía con tu mente y tu alma, tu cuerpo no va a estar bien y todo lo que generas hacia afuera va a ser sobre ese mismo resultado. Entonces, lo primero que hay que hacer es que esta comunicación esté… En línea. En línea, en armonía, los objetivos claros. Es que quien dirija, quien toma el volante, no importa, pero que no se salga, ¿sí? De la ruta. 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 Que eso es lo que está… Y así te hacen estos libros. Que nos muestres entonces… ¿Cuál es? Este es el primero. Este es el primero. Este es el primero. Este es el primero que se llama Las aventuras del Rey Alma y el Generalmente. Es una saga. De hecho, van a ser cinco libros. En el juego del reino de la vida. Esa es la leyenda de lo que debería de ser. Es como el demo, como vamos a jugar y esto no cuenta. Y la otra es que yo creo que en esta vida hay que tomarla como un juego, porque si lo tomamos demasiado en serio no lo disfrutamos, ¿no? Y estamos sufriendo todo el tiempo. Cuéntanos ideas de tu segunda historia. Y este, el segundo, el juego, es cuando ya realmente estás viviendo. ¿Empezando el juego? Sí. O sea, ya no es el demo. Es así como, ¿qué estás pasando? ¿Por qué te equivocas? ¿Por qué regresas a lo mismo? ¿Y qué es lo que está pasando alrededor y dentro de ti? Entonces, por eso es un laberinto. Sí. 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 ¿Y cuántos componen esta saga? Este, cinco. O sea, bajo el tercero. Ya se está cosiendo. Ya, ya se está cosiendo y está bien interesante que tiene que ver con todo lo de la comunicación. ¿No? Sí. O sea, las líneas de comunicación también son bien importantes. ¿Tiene que ver algo la neurolingüística también? Este, sí, pero no, pero no me estoy metiendo sobre esa línea, porque todo es una fábula. Aquí estamos hablando de personajes, que es el rey alma, el generalmente con su ejército de pensamiento, ¿sí? Y todo el cuerpo, ¿sí? Es el castillo formado por los súbditos, los súbditos ojos, boca y todo eso. Y cada uno tiene vida. Muy bien, está interesante. Y opina. Claro. Y hay un tesoro que hay que proteger y hay un enemigo, sí, que aparece de donde no sabes por qué, que empieza a echar a perder todo, ¿no? O sea, ok. Es increíble la imaginación, la imaginación, cómo juega con cada una parte en su cuerpo, cómo se lo puede plasmar, ¿no? Sí. En cualquier parte tiene usted que tiene un momento muy increíble. No, porque para eso tengas una imaginación y vayas metiéndole ideas a generalmente, ¿no? A general. Las enfermedades, el corazón, vincula todo, me imagino, para dar a conocer esa saga maravillosa que va por su tercer libro, ¿no? Sí. Y de hecho, cuando lo empiezan a leer, la gente se acuerda de la película de Intensamente. Intensamente. Lo que es básicamente como la misma línea, nada más que aquí yo no describo para que cada quien se voltee a ver a sí mismo, ¿no? O sea, como que no hay género. La de Intensamente es de la mente de una niña, en realidad, ¿no? Que no la maneja. Son las emociones. Son las emociones de una niña, pues de una menor de edad. Personificadas, ¿no? Sí. A través de una niña. Pero cada uno de los personajes es una emoción que está ligada con un pensamiento y cómo actúa, ¿sí? Que eso es parte del que viene el otro, que es la comunicación. ¿Cuánto tiempo le lleva a hacer un libro? Hijo. ¿Un año? Pues más que un embarazo. Sí. Porque lo vas puliendo, lo vas moldeando. Hace el borrador y esto sigue, esto no, esto sigue. Y confieso abiertamente, soy disléxica y a mí me cuesta muchísimo trabajo un párrafo porque mi manera de estructurar es diferente. Entonces, lo tengo que cambiar, modificar y modificar. O sea, tengo la idea ahí. Pero cuando uno quiere, lo puede hacer. O sea, si sentarse a hacer un libro, no, te lleva, es mucho, concentrarse, mucha constancia mental porque como dice Fátima, tiene que cambiar a lo mejor el orden de la oración, a lo mejor tu editor dice, no, así no lo vamos a hacer. Sí, sí. Cámbialo. Nada más un párrafo, cada palabra que pones, sí, en el orden. Te lleva, tiene un proceso. Sí, sí, altera el resultado. Sí. Oye, espero, ¿te gustó cómo quedaron? Me encantaron. Pues bueno, amigos, están a la venta, ¿dónde se pueden localizar estos libros? ¿Dónde se pueden comprar para, pues, la mamá, el papá y que se sienten un sabadito, un domingo, la familia a leerlos? La sala de lectura, ¿no? La sala de lectura, también aquí los vamos a tener, en nuestra sala de lectura de Cancún Channel Café, para que cuando venga a tomarse un cafecito. Pero además, si lo quiere adquirir, también nosotros le podemos dar el teléfono de Fátima para que lo adquiera. Así es, que lo adquiera para toda la familia. Claro, la familia es un tesoro, que tiene que adquirir, ¿no? Este libro es ideal para que los papás se lo lean a los niños. Este. El niño lo lee y lo entiende sin problema. Tiene palabras muy sencillas. Sí, pero al adulto, como tiene que ver con la introspección, se frena y le pregunta al niño, ¿estás entendiendo? Y el otro, sí, sígueme. ¿De veras está entendiendo? Pero yo no. Oye, pero yo no, explícamelo, ¿no? Exacto. Porque los niños son más perspicaces, pueden entender. No tienen tanto conocimiento y entonces son más fáciles de absorber las ideas sin tantos prejuicios. Oye, Fátima, lo tengo en Amazon. Ajá, ¿en Amazon? Y este, lo pueden seguir en línea conmigo por teléfono, ya sea a través del Face, ¿sí? ¿En Face cómo tengo otra? Como Fátima Quintero o pueden buscar… O el título del libro. Sí, sí, el título del libro y aquí en Cancún. En Cancún, aquí también lo pueden localizar y la contactamos para que compre sus libros y los lea. La verdad vale la pena, pues también nutrirnos el alma. Sí. Para aprender a ver quién es el que da las órdenes. Exacto. Y así, pues, construir algo más sólido, ¿no? Lo que vamos buscando por nuestro sueño. Sí. Y además es, no sé si te acuerdas, pero anteriormente regalar un libro era muy buen regalo y ahora se perdió esa costumbre. Es el canto. Y la verdad es que… Hay una frase de una editora muy importante que dice, ¿cuántos años llevan arrumbados tus libros? ¿Cuántos años llevas olvidado tus libros o cuántos años de soledad tienen tus libros algo así guardados? Es muy interesante. Entonces, pues hay que rescatarlos, hay que rescatar, regalar un libro en vez de regalar chocolates o un… Algo que engorre. O rosas. O rosas o que tu muñequito, o sea, tu muñequito ahí lo arronzas. Bueno, es bonito, pero mejor algo para cultivar la mente y el alma. Algo que te genere sus sonrisas. Sí, definitivamente. Fátima, nada más por último, para terminar nuestro cuarto de sal, ¿de dónde eres originaria? ¿Cuántos años llevas viviendo en Cancún? ¿Ya eres cancúnense? Casi cancúnense. Ya llegué antes de Gilberto. No quiero decirle edad, no es cierto. No, Gilberto, que era 88. Por eso ya era una niñita. Llegó una niña. Uno de los clones que nos afectaron, hoy llegó Wilma, ¿no? Sí. Por cierto, Tony, hoy declararon el coronavirus como una pandemia. Sí, 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 lo que estaba ya… La Organización Mundial de Salud ya la declaró. Como una pandemia. Afortunadamente, aquí en Quintana Runa, hasta hoy, hasta el momento no hay un caso detectado y la mañana se reunió el gobernador con diferentes sectores empresariales y diciendo que no cunda el pánico y nada. Polestino, ni corro se trata comprarse el gel, ni corro se trata con el cobradoca, eso no le va a proteger. Una de las ventajas que tenemos como polo turístico es que hay mucho calor y el calor no es muy bueno para este coronavirus. Eso es un factor que nos puede beneficiar a nosotros. Sí, de acuerdo a esto, dice que hay que tomar agua tibia precisamente porque mata ese tipo de virus, ¿no? No son tolerantes a las altas temperaturas, entonces esto puede ayudar. Bien, te puedes ir a un sauna, disfrutarlo, el solecito, para que… Sí, y recordemos que estamos en la recta final del invierno, ¿no? Y al 21 de abril cambiamos a primavera, ya empieza el calorcito y a todo. Bueno, también pueden ver… es que también pueden checar nuestra mesa de salud, que estuvimos en el hospital general ahí conociendo todo el protocolo de atención y también los médicos están preparados, hay suficiente atención, equipo y personal, entonces bueno, véalo también para que esté tranquilo, esperemos que no nos llegue. Y si llegara algún caso, pues que esté bien controlado, bien atendido y mantener la calma. Exactamente. Gracias, Fátima Quintera, por la visita. Sí, yo, Tony, muchas gracias. Gracias, Fátima. Bienvenida. Pues queda pendiente la próxima entrevista. Cuando saques tu tercer libro, invitada. Claro. Gracias. Sus amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias, llegamos al final del cuarto de sal. Y más. Nos vemos a la próxima. Gracias, Fátima.